Primero, porque la corrupción tiene que ver con la sustracción de los recursos públicos y en este caso, en el marco de la pandemia, con todo el sufrimiento que ocasionó la pandemia y la exigencia que había de que todos los recursos públicos fueran precisamente a luchar contra la pandemia. Pero luego, aparte de todo lo que tiene que ver con el orden de lo público, de la exigencia que tiene que haber, del respeto a lo público y a lo común desde ese lugar, también señalar la cuestión política. A veces hay una tendencia, y esto lo hemos visto mucho en la derecha con sus casos de corrupción, está a manos de la justicia, cuando la justicia resuelva ya veremos lo político. Es que nosotros pensamos, yo creo, que la política sin ética no tiene sentido.